Bounce, nigga, bounce, bounce, nigga, bounce, bounce, nigga, bounce, nigga, bounce Sé que te encanta, girl, cada vez que te toca tu champion loba Para mí tú haré la nombre, un guantico que baila, girl Que si no es que te provoca, romantic, sencillan Es de reggae, hasta puriamar Pero pues selecta, cambien de actitud de cuando se viene la lenta Riggity rough, como le gusta el perro a la nena Traigo un rifle recalcado por si el novio cree que conmigo va a ser fiel Eso no es problema, momo ni momerda Franco tirador igual a Gary Blood y Merda Mera, de la zona peligrosa, cannes, bokeh, lady loba, mira, eso es otra cosa Sé que te encanta, girl, cada vez que te toca tu champion loba Para mí tú haré la nombre, un guantico que baila, girl Que si no es que te provoca, romantic, sencillan Es de reggae, hasta puriamar Sé que te encanta, girl, cada vez que te toca tu champion loba Para mí tú haré la nombre, un guantico que baila Que si no es que te provoca, romantic, sencillan Es de reggae, hasta puriamar Pero pues selecta, cambien de actitud de si de mi tú no te acuerdas Original, murderers, criminals que están listos pa'l desmadre Shotgun ready pa' matar a everybody Que pena, si tú de aquí eres, no pares Que sigan la canción, si dale duro y que no pare Que se prepare, dale duro, no ver si a la yale que no mames Esto es fogo, mam, pa'l metazo en el ponane Yo no vine a ser amigo, you don't even have to like me Aprende el flow, aquí nadie quiere ser como nadie No cantes 20 canciones con el mismo flow y conmigo te compares Everyone, primo mío a matar, ok Let me hit it one more time, no hay Otros killas como yo, acción Que te prenda el Phillip Blum Blum, Blum 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 Que te prenda el Phillip Blum Viejo chicsi Reggae hasta Furiamond